¡Hey! Que es bienvenidos a un video más y bueno, el día de hoy estamos con Duke Paradox Y si, estamos en un jueguito de Roguelite de acción, aventura, retro, Roguelite y pues un poco más, ¿no? Y bueno, aquí según en las etiquetas de Steam dice que es un rompecabezas, vamos a ver que yo, a ver si realmente hay rompecabezas aquí Pero si, vamos primero a las opciones, no hay mucho que configurar realmente, tenemos el sonido, música, efectos de sonido La música ya sabemos, la desactivamos por temas de copy, gráficos los tenemos en pantalla completa Idioma, lo bueno que tenemos, español, me imagino, ah mira, español, latinoamérica, francés, portugués, ok, esto es caponés, inglés Ok, vamos a ponerlo en español, latinoamérica Y vale, ya sería todo, vamos a darle a jugar de una vez Habiéndome su, mejor dicho, habrá una vez una doctora llamada Cynthia Paradox Que será una científica brillante pero solitaria, su sueño será viajar en el tiempo para conocerse a sí misma Un día encontrará un pato solitario en un estanque cerca de su laboratorio, lo llamará Quark Y se lo llevará para hacer experimentos con él ¡No! Ah, bueno, experimentos buenos, ¿no? Poco después, Quark se convertirá en el mejor y único amigo de Cynthia Después de años de trabajar junto a Quark, Cynthia inventará una maravillosa máquina del tiempo Y Quark meterá la pata en ella ¡Uh! La máquina del tiempo comenzará a fallar y lo observará todo El tiempo y el espacio se romperán en pedazos, lo que creará infinitas versiones de Quark Doctora Paradox, para reparar el universo fragmentado deberá salvar a todos los Quarks Por cierto, espero se esté viendo porque estuve viendo que hay un problema de incompatibilidad en pantalla completa con este juego en OBS Así que déjenme ver, vale, si se está viendo Obviamente cuando lo minimizo ya no se ve Bueno, sí se ve ¡Uh! Mira, puedo agirar mi bracito Ok, ya Moverse a D Saltar Ok Botoncito Shift Impulsar ¡Wii! Espacio para saltar Doble salto ¡Oh, nice! Uy, casi no ¡Ah! Vale, debemos de tener cuidado ahí Ah, tenemos tiempo A ver Ah, vale Listo Activar cámara lenta ¡Uh! Tocar o disparar Ah, debemos de tener cuidado que nos hacemos daño, eh ¡Ay! Ah Bueno Creo que me han llevado a otro universo Ok, vale Ya lo tenemos claro Vamos a tener cuidado que no Ah Ok ¿Mita? ¿Me lo estás diciendo en serio que ya me morí? ¿Dos veces en un momento? Vale Vamos a tener cuidado Porque esto me mata Se supone que tenemos ¡Ay, papántala! Debemos de tener cuidado ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Me mato yo misma! Vamos a tener cuidado Y vamos a tener nosotros cuidado Con nuestros ataques No manches ¡Ay, cuar! Ven para acá Saba, cuar Voy a venir para acá Ven, 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 ven Ah, vale Completado Pato González Movimiento rápido ¡Ah, órale! Así se llaman los patos Y nos dan diferentes, este Mejoras Movimiento rápido y balas más grandes No, balas más grandes, ¿no? Nos hacemos daño Eh Movimiento No, es que no sé, eh Patón Bueno Balas más grandes Al espacio Y nos vamos a otro mundo Me imagino, ¿no? Ok Por cierto Gracias a los desarrolladores del juego Por permitirme traer este juego Al canal Y... Bueno Vamos a agarrar Al señor Quack este Eh Pa' acá, pa' acá Ravito No sé si tengo que pesetearlo ¡Ay, ay, ay! Que me doy yo misma Uy, casi Vale ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no! Uy, casi me da ¿Qué es esto? Un fragmento, ¿no? Quack ataque Dispara más rápido Varias balas Quack cañón Dispara más rápido A ver si nos vamos a otro mundo Uy, se han detenido este juego Esto me hace daño Obviamente no vamos a pisar esto Ah No vamos a pisar Lo dije Vale Tenemos al patito ¿Cómo? Ah, bueno Parece ser que eso No tenemos que tocar Eh, nos quedamos todavía Un poco de vida Es que tenemos el... El escudo ese ahí Pero pues no podemos Bajarnos Ah Vale Vale Vale, vale Vamos a agarrar esto de aquí Vámonos, vámonos No me lo digas No Pero si ya había entrado El patito No Ah No La vida se ha caído ¿Cómo la agarro ahora? A ver Ven vida Y sí, chicos En temas de plataforma Se me da muy Mal Pero aún así lo sigo jugando Me gustan los retos Vámonos, vámonos Listo Bien, bien, bien O sea, este no es un típico Roguelite De esos de que pues Se vas matando bichitos Así y todo eso ¿No? O sea, tienes que... Es como un Roguelite De plataforma Es una combinación Recarga De escudo Patiescudo Cuacañón Dispara varias... No, pues el escudito Hace falta El escudo se regenera Cada 10 segundos Creo que decía ahí Ok Vale, ahora sí Tenemos escudito Bueno No lo hemos quitado No sé si Vendrán infinitos Vale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya me picó aquí Por cierto Perdonen por el grito Pero es que... No manches No Uy, casi viene Para acá Ok Ay, ay, ay Casi me viene Eh, no dejan de venir Ay, ay, ay Ay, ay Vamos Me ha matado Estadísticas Nivel alcanzado 3 Nivel más alto 3 Balas disparadas 29 Asesinatos 25 Cronitos Obtenidos Ah, los cositos Estos son Cronitos Ok Pato salvado Dos Eh, salvado muy poquito No manche No dura nada Uy, qué bonito lugar Aquí puedo hacer Hola Y el más alto 3 Empezar Intentos totales 1 Uy, vamos 6 pollitos De 12 Al menos en esta parte De aquí Hola pollitos ¿Qué tal? 5 De 9 4 De 7 Pues vamos de nuevo ¿No? ¿Qué hay aquí? Records Uy, este lugar Mata a dos crepes Para desbloquearlo Modo supervivencia Oh ¿Y cómo subo? Ah Ah, bueno Menos mal No me quitan vida Aquí también Vámonos allá Vamos Vamos por más pollitos Bueno, patitos Son en total Como 3 6 7 8 pisos Bueno Ahorita al menos Ya sabemos Qué show ¿No? Vale Ahí va Listo Más crono energía Balas más grandes Eh Crono energía Así Vamos más rapidito Uy Esto es diferente ¿No? Toma Te la llevas Hay una Balita por ahí Que se me quedó Vámonos 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 Está cargando Listo Eh Dispara varias balas No No me conviene Vámonos de una vez Antes de que me pegue El Mi propia bala Uy Está hasta por allá Impulsar Uy Pensé que me caía Ah Bueno Al parecer aquí Es de puro Impulsarse Vale Puedo Puedo Agarrar Este Uy Casi me da El pato Este Ok No Pato Uy Vienen un montón Ay 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 Uy Menos mal Dispara más rápido Balas más grandes Ah No Dispara más rápido Vámonos Vale Vamos mucho mejor Creo yo Que anteriormente Bueno es que Estábamos pollitos Esto No sé Qué es Es como Un agujero negro ¿O no? A ver Uy Hay una bala Por ahí Volando Ah Vale ¿Y cómo llegó Allá arriba? Ah Pegándole ahí ¿No? Ay Me pegó Deja Tú Nos quedas Solamente una vida Bueno La tenemos aquí Vamos rápido Ah Mira Así podemos Uy Uy Ah Igual lo podemos Aplastar así Ok No Pues lo activo de nuevo Para que no venga el bicho este ¿Le puedo pegar de aquí? No puedo Vale Ven Ven Pequeñín Ok Uy Dejé dos Dos balas Así Nomás Vale No No Me he encerrado Vámonos Ay No Casi me da Más crono energía Impulso extra Crono energía Crono energía Vámonos Que me va a dar Mi propia bala Ay 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 Está que se me sale el corazón No manches Uy Está hasta el otro lado ¿Qué me estás contando? Ay No Justo Sale un pato De ahí Eh Fue falsísimo No manches Que de ahora en cuando El del 5 No Ok Oye Pero ¿Dónde voy Gastando los puntos Estos del crono? No sé qué Hasta el momento No lo veo Dónde gastarlo A ver Vamos para acá ¿Qué es eso de aquí? Puntería la tengo ¿Iku? Gozo Uy ¿Le puedo dar el pato ese? No No le puedo dar Voy a ver si Puedo subirme Desde aquí No No puedo Quería ver Si llegaba Más lejos Eh Es que debe de haber Alguna manera De gastar puntos Vale Mira Es que Hay bastantitos aquí Pero ¿Dónde los gasto? O sea En los patos No creo ¿No? Yo creo que No hemos avanzado Nada En los patos Uy Casi lo llega No quería Empezar de nuevo Pero bueno chicos Hasta aquí El directo El video de hoy Espero les haya gustado Déjenme saber en los comentarios Que tal les pareció Y si lo comprarían Y aquí en la descripción Del video Les estaré dejando El link Para que sepan Un poquito más De la información Sobre el juego Si les interesa Si lo quieren comprar Y mucho más Y sí Ahora sí me despido Por aquí Chau chau Chau